Música Detrás de ti me paso todo el día buscándote para poder decir que eres la pieza que falta en mi vida, la flor que quiero enviar A veces me pregunto locamente si eres la niña que sacia mi ser Esa morena que me vuelve loco, esa morena que quiero ver Lilia Morena, eres la sangre que corre en mi vena, en no tenerte una condena Lilia Morena, entre vecinos me tengo a mi vena Lilia Morena, eres la sangre que corre en mi vena, en no tenerte una condena Me muero si no te tengo a mi vena Lilia Morena, Lilia Morena Te veo pasar y me quedo pensando si algún día te podré tener Lilia Morena, a ti Morena que me estás pegando, con tu carita y tu por amanecer Con tus amigas sale por la noche, mueves el pelo cuando me ves Sin darte cuenta que me vuelves loco, sabiendo que no te puedo tener Lilia Morena, eres la sangre que corre en mi vena, en no tenerte una condena Lilia Morena, es la sangre que corre en mi vena, en no tenerte una condena Lilia Morena, eres la sangre que corre en mi vena, en no tenerte una condena Niña Morena, eres la sangre que corre en mi vena Es no tenerte una condena Niña Morena, me muero si no te tengo a mi vena Niña Morena, es no tenerte una condena Me muero si no te tengo a mi vena Niña Morena, niña Morena Niña Morena, eres la sangre que corre en mi vena Es no tenerte una condena Niña Morena, me muero si no te tengo a mi vena Niña Morena, es no tenerte una condena Me muero si no te tengo a mi vena Niña Morena, niña Morena Niña Morena, eres la sangre que corre en mi vena Es no tenerte una condena Niña Morena, me muero si no te tengo a mi vena Niña Morena, eres la sangre que corre en mi vena Me muero si no te tengo a mi vena